Muy buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión de la Cienciateca que, como anunciamos en la anterior, iba a tratar de las matemáticas de la desigualdad. En rigor, este planteamiento valdría para cualquier forma de desigualdad, pero creo que nos interesa especialmente la cuestión relativa a las desigualdades entre hombres y mujeres. Bien, hoy la charla la va a dar Eva Ferreira, que es una amiga. Entonces, como es una amiga, presentarla es más agradable. Siempre es agradable presentar conferenciantes aquí porque es una actividad bonita, pero es más agradable todavía cuando es una amiga a la que voy a presentar. Esto me ha pasado en más ocasiones. Me pasó con algún antiguo compañero, vicerrector, rector, en fin. Y esta vez le toca a Eva, que ya digo, es una compañera y amiga. Bueno, Eva estudió matemáticas en la facultad que entonces se llamaba de Ciencias, ahora de Ciencia y Tecnología en la Universidad del Paz Vasco, Euskal Herrico Universitat A. Y luego se fue a Estados Unidos, no sé si inmediatamente, pero vamos, más o menos. Hizo un máster allá en Nueva York, en una universidad que me ha pedido que la diga en inglés. Es New York University, es porque no es exactamente lo mismo que la Universidad de Nueva York, aunque lo pueda parecer en el Instituto Courant. Esto por precisar, ¿no? Es así. Bien, ella es doctora en Economía por la Universidad del Paz Vasco y en este momento es catedrática y profesora de Estadística. Y trabaja en aplicaciones de procesos estocásticos. Esto lo tengo que leer. Aplicados a Economía y Finanzas. Y bueno, pues sin más, ya digo, un placer presentar a Eva y adelante. Millasquer. Arracha Aldeón, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecerle a Iñaco sus palabras y el que me haya invitado a esta sesión de Chienchateca, a la que he tenido ocasión de asistir algunas veces como oyente y alguna vez incluso online. Y bueno, pues esta vez es un placer estar aquí como ponente. Y como ha dicho Iñaco, pues voy a hablar de las matemáticas de la desigualdad. Y bueno, y este título que en principio, pues nos había parecido como muy atractivo, pues quizá fruto de la inexperiencia y de los nervios de dar una charla divulgativa, que es algo que no suelo hacer, pues me empezaron a entrar serias dudas. Dije, bueno, esto de matemáticas y desigualdad a mí me interesa mucho, me interesan mucho las matemáticas, me interesa mucho el fenómeno de la desigualdad, pero la verdad es que matemáticas, pues no es la ciencia, la rama de la ciencia que más atrae. Y no es la que más titulares periodísticos provoca. Y dentro de ella, pues voy a hablar de probabilidad y estadística, que es algo así como la cenicienta de las matemáticas. Estamos acostumbrados a pensar en matemáticas como en ciencias exactas y precisamente probabilidad y estadística tratan de estudiar la incertidumbre. Y parece algo así como contradictorio, ¿verdad? Y luego, por otro lado, desigualdad. Bueno, pues sí, parece que nos preocupa, pero no parece ser el fenómeno social que más nos preocupa. Leyendo el sociómetro del gobierno vasco, entre los resultados se veía que solo el 5% piensan que este es uno de los tres mayores problemas que tiene la comunidad autónoma vasca. Con lo cual, pues bueno, empecé a pensar, ¿y cuánta gente vendrá a la ciencia teca? Si alguien me dijera cuánta gente ha visto el anuncio y si alguien me dijera cuál es la probabilidad de que los que ven el anuncio vengan a la ciencia teca, pues yo podría hacer cuentas. Por ejemplo, imaginemos que hay 500 personas que ven el anuncio y que el título no es muy atractivo, pero bueno, por lo menos uno de cada 10 se viene. Entonces, yo podría ponerme a calcular, decir, bueno, pues ¿cuál será la probabilidad de que vengan más de 50 personas con estos parámetros? Bueno, pues de un 50%. De hecho, 50 sería el valor medio de las personas que vendrían hoy a la ciencia teca. Bueno, pues ¿y la probabilidad de que haya más de 60? Pues me saldría ya mucho menos, del 7%. Bueno, en cualquier caso, ¿qué va a pasar si hace muy mal tiempo? En cualquier caso, bueno, pensando, pensando, pensé que no tendría que volverme loca, que si no igual me pasa como a estos, ¿verdad? Aunque me hubieran gustado las viñetas al revés, pero bueno, está bien. Donde ella le dice a él, todo el día pensando en números, cifras, cuentas, cálculos matemáticos, porcentajes, ¿no te das cuenta de cuánto daña nuestra relación? Y él responde, sí, un 63%. Bueno, dicho esto, paré de pensar. En cualquier caso, es que recasco Torchagatiki. Espero que pasemos un buen rato. Bueno, esta introducción, un poco la idea que quería que viéramos es que si yo tengo un modelo, si alguien me da una estructura de probabilidad, yo puedo hacer cuentas y yo puedo calcular probabilidades de venir a la ciencia teca dado que alguien me da un modelo que voy a dar por bueno. Esto significa que si alguien me da estos parámetros, si me da estas claves del modelo, yo voy a saber con certeza cuánta gente vendrá hoy, no. Pero lo que sí puedo hacer es calcular probabilidades. Esto que, bueno, pues si alguien ha hecho un curso de probabilidad sabe que es esto la campana de Gauss y tal. Esto me permite, una vez que tengo el modelo que significa que alguien me da esta curva, una vez que tengo esto yo puedo calcular probabilidades y puedo decir, bueno, pues si esta fuera la distribución de probabilidades del número de gente que viene a la ciencia teca, pues podría decir que la probabilidad de que vengan menos de 30, pues es muy chiquita, porque fijaros que el área que está aquí debajo, pues es casi cero. Podría decir que la probabilidad de que vengan menos de 50 es la misma que la que sea, que la probabilidad de que venga más de 50, etcétera, etcétera. Pero insisto, tendré el modelo, pero no sabré con certeza cuánta gente va a venir. En cualquier caso, me quedo con las palabras de Descartes en el discurso del método, que nos dice, bueno, es una verdad muy cierta que cuando no esté a nuestro alcance de determinar lo que es verdad, deberemos seguir lo que es más probable. Pero, ¿cómo saber lo que es más probable? Bueno, pues teoría de la probabilidad, digamos que es esa rama de la ciencia que nos ayuda a responder qué es lo más probable, pero conocido el modelo. Pero, evidentemente, mi modelo puede estar mal. De hecho, parece que mi modelo, para adivinar cuánta gente vendría hoy a la ciencia teca, pues no parecía muy bueno. La inferencia estadística, en palabras de un querido colega, es, diríamos que es el arte de ponderar la información y es la que nos ayuda a contrastar el modelo. Y la combinación entre teoría de probabilidad e inferencia estadística, pues nos permite construir esta ciencia, que es probabilidad y estadística, esta teoría y esta práctica que nos permite construir y ser capaces de entender qué cosas son más probables en un contexto de incertidumbre, que es a lo que nos dedicamos. Lo que igual no es tan conocido, porque cuando pensamos, si yo os digo cálculo de probabilidades, todo el mundo yo creo que tiene en la cabeza, si ha hecho algún curso, pues bueno, pues se saca una bola de una urna, o juego a la lotería, o juego a las quinielas, o tiro una moneda al aire, etcétera, etcétera. Y si no hemos hecho un curso de probabilidades, pues también pensamos en lo mismo, en la lotería, en las quinielas, etcétera. En inferencia estadística, pues todos pensamos en lo que es de una encuesta en elecciones, pues si se equivocan o no se equivocan respecto a lo que va a ser el resultado electoral de verdad para todo el colectivo. Lo que quizá no es tan conocido es cómo utilizamos la teoría de la probabilidad para calcular evoluciones, para entender evoluciones de poblaciones, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, nos podría interesar, o quizá la dirección de Ciencia Ateca le puede interesar, cuál es la evolución a lo largo del tiempo del número de asistentes a la Ciencia Ateca. Y la dinámica importa significa, pues, que algo podemos aprender de lo que hemos observado en el pasado para tratar de pensar cuáles son los escenarios más probables en el futuro. Bien, como digo, esta igual es una utilidad no tan conocida del gran público y, como decían Grimmett y Stirlsaker, matemáticos de gran prestigio, presentando su estudio de procesos de ramificación que sirven para modelizar la evolución de poblaciones, pues, como digo, decían, con fin humor británico, que además de por el juego, muchos probabilistas se han interesado por la reproducción. ¡Gracias! Concierto de Año Nuevo Orquesta Filarmónica de Viena En 1997, la primera mujer se hizo miembro después de tocar con la orquesta como no miembro durante más de 20 años. Era la arpista Ana Lelkes. Hace 15 años no veíamos a esta arpista. De hecho, en la orquesta estaba prohibido que se le enfocara la cara, solo se le enfocaban las manos. En noviembre de 2005 dirige la orquesta por primera vez una mujer, que es Simone Young. Las tienen ahí a la arpista y a Simone. Lo que nos vamos a preguntar es, ¿esto ha afectado a la composición por sexos que hemos visto en 2014? ¿Cómo estará compuesta la orquesta de 2020 o la de 2030? ¿Esto tendrá algún tipo de impacto? Bueno, si me permiten la broma, podríamos decir que en probabilidad, además de por el juego y por la reproducción, también nos interesamos por el sexo. Bien, vamos a hablar ahora de algunos titulares para motivar el modelo que les voy a proponer después. Alrededor del 8 de marzo solemos ver titulares que nos bombardean, pues bueno, con datos, cifras sobre la brecha salarial, sobre desigualdades de mujeres y hombres, en términos de brecha salarial o de acceso a los niveles altos. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, este que nos dice la brecha salarial entre hombres y mujeres es una constante en el mundo. O este otro que nos dice la diferencia media entre ingresos por hora entre mujeres y hombres alcanza el 17,8% en España. O este otro que nos comenta la crisis fulmina la mitad de las mujeres directivas en España, reforzando lo que se viene a llamar el efecto techo de cristal. Y nos comentan que en 2008 había un 19,5% de mujeres ejecutivas y ahora solo un 10,3%. Y que las directivas ganan, bueno, pues en media menos 11.820 euros menos que sus compañeros. Bueno, pero ¿qué es esto del techo de cristal? Antes de seguir, sí que me gustaría comentar de qué estamos hablando. Y este término se utiliza por primera vez en el Wall Street Journal Corporate Woman en marzo de 1986. Luego lo definen un poquito más elaboradamente en el informe de la Glass Ealing Commission en el año 95, donde dicen que el techo de cristal es una barrera invisible que dificulta a minorías y mujeres alcanzar posiciones altas en la escalera corporativa, a pesar de sus cualificaciones o logros. Es decir, hablamos de un efecto de cristal cuando es algo que no se puede explicar por diferencias en aptitudes, diferencias en preferencias o diferencias en formación. Pero, bueno, siguiendo con este tipo de titulares, también tenemos otros más matizados que nos dicen, como por ejemplo aquí, que la desigualdad salarial de género, se pregunta, ¿es un mito o es una realidad? De hecho, aquí se habla de una brecha salarial, en este caso de un 22%, reconociendo que es una de las tasas más altas de la Unión Europea, pero indicando a su vez que varios estudios y análisis aseguran que en las ocupaciones más cualificadas apenas existen diferencias de sueldos. Bueno, esto parece que es un poco contradictorio con esto que hablábamos del techo de cristal, ¿verdad? Bueno, también, simplemente por apuntar algo para datos no europeos, datos estadounidenses, pues aquí la investigadora June O'Neill nos habla del mito de la discriminación salarial y se pregunta cómo se entiende que en Estados Unidos los hombres ganen hasta un 20% más que las mujeres y, bueno, contesta que quizá hombres y mujeres no tienen la misma experiencia laboral ni trabajan el mismo número de horas y además apunta que en la mayoría de los casos, así lo han decidido libremente las familias norteamericanas. En definitiva, el titular resume, las mujeres cobran lo mismo que los hombres en igualdad de condiciones. Bueno, ¿iguales o desiguales? ¿De qué estamos hablando? Esto es como un poco difícil, ¿no? Igual nos pasa como a Manolito con Mafalda que le dicen, Manolito, no hay dos personas iguales ni nadie es igual a nadie. ¿Quién te habló de esa tontería de la igualdad? Mafalda contesta, mi papá. Y Manolito dice, ¿cuándo no? Estos padres son todos iguales. Bueno, realmente algo de esto nos pasa cuando hacemos análisis. Por un lado, estamos queriendo, necesitamos uniformizar los datos de alguna manera, pero por otro lado nos encontramos con muchísimas diferencias. Bueno, pues vamos a empezar a formalizar un poquito qué tipo de datos nos arrojan unos, qué tipo de datos nos arrojan otros. Y en el caso de la brecha salarial, a veces nos encontramos, si tenemos un titular que nos dice el salario medio de las mujeres es menor que el salario medio de los hombres, sin más, ¿realmente qué estamos haciendo? Pues una cuenta sería, cojo el salario que ganan todas las mujeres, lo divido entre el número de mujeres trabajando y me sale la media. Hago lo mismo con los hombres y me sale otra cosa. Evidentemente, yo ahí me puede salir una diferencia, pero puede ser que las mujeres, por sus preferencias, cualificaciones, por lo que sea, están en niveles inferiores que los varones, que los varones y por tanto, pues bueno, nos queda un salario medio menor que no es incompatible con que hubiera un escenario de igualdad. De hecho, bueno, lo que nos dicen es, bueno, en este caso, alguno de los titulares nos dice, dado un cierto nivel laboral, es decir, pensando que estamos ya hombres y mujeres en un cierto nivel laboral, vamos a hacer la media de lo que ganan las mujeres y vamos a hacer la media de lo que ganan los hombres. Y puede pasar, y de hecho en algunos casos pasa, que cuando hacemos esta cuenta, pues no nos salen unas diferencias muy altas, que es un poco lo que rezaban algunos titulares. Yo lo que quiero es apuntar aquí, que bueno, que aquí tenemos que considerar dos cosas, porque cuando estamos hablando de ese valor medio, de lo que estamos hablando es del valor medio condicionado a que hemos llegado al nivel determinado que sea. Sin embargo, cuando yo, si yo lo que quiero mirar es qué expectativa tiene una mujer frente a qué expectativa tiene un hombre, lo que tengo que hacer es comparar, eso sí, en la justa medida, un hombre y una mujer con las mismas cualificaciones, vamos a pensar que son exactamente idénticos, y tengo que mirar para ver si hay o no una diferencia, lo que tengo que mirar es el salario que van a cobrar si llegan a un nivel, pero además tengo que mirar cuál es la probabilidad de cada uno de ellos de conseguir ese trabajo. Puedo tener que haya una brecha en el salario o no, y puede ser que tenga una brecha en la probabilidad o no. En cualquier caso, que una de ellas, como puede pasar el salario sea igual, no significa que el salario esperado ante la misma cualificación sea la misma. Es decir, aquí estamos mirando valores medios condicionados, y aquí estamos comparando valores medios incondicionados. Bueno, pues yo hoy me voy a centrar en la charla en esta parte de aquí, en la probabilidad de conseguir ciertos trabajos o la probabilidad de ascender en la escala laboral o de acceder a un determinado puesto de trabajo. Bien, y en cuanto al techo de cristal, pues para matizar un poco y ponerle una formalización en términos de probabilidad, vamos a hablar de techos de cristal que tienen que ver también con estas dos ideas, la idea incondicionada y la idea condicionada. Bueno, podemos pensar en techos de cristal, vamos a llamarles tipo 1. ¿Qué significa esto? De nuevo, yo tengo una mujer y un hombre, los dos al principio de su carrera laboral, y lo que me pregunto es, ¿qué probabilidad tiene una mujer de llegar a un nivel 4? Vamos a poner, ¿y qué probabilidad tiene un hombre de llegar al nivel 4? Y la evidencia que se suele mirar es la relación de probabilidades. Y ahí se habla de un efecto techo de cristal si esa relación de probabilidades no solo es menor que 1, es decir, la probabilidad que tiene una mujer de llegar al nivel 4 es menor que la de un hombre, sino que además, si en vez de 4 ponemos 5, esa probabilidad decrece. Esto es lo que se suele entender como este efecto techo de cristal, que las probabilidades se van haciendo cada vez más pequeñas según avanzamos en la escala. Pero, como digo, aquí lo que estoy mirando es a una mujer y a un hombre cuando empiezan su vida laboral. Sin embargo, a veces lo que miramos es cuáles son las probabilidades de ascenso, es decir, yo puedo mirar a una mujer y un hombre con las mismas características que han alcanzado ya el nivel 3, por ejemplo, están los dos en el nivel 3 y ahora quiero saber o quiero estudiar la probabilidad que tiene cada uno de ellos de llegar al nivel 4. Pero fijaros que esto no es lo mismo. Aquí lo que estoy mirando es la probabilidad de llegar al nivel 4 dado que ya estoy en el nivel 3. Y a veces uno ve titulares y parece que las cosas son contradictorias y realmente no lo son. Todos los titulares que os he puesto antes son totalmente coherentes, no nos tenemos que volver locos. Es cierto, a veces vamos a encontrar y veremos más adelante cuándo podemos encontrar cosas que nos dicen que hay un techo de cristal de tipo 1 pero no de tipo 2. Bueno, esto más adelante. Bien, entonces vamos a modelizar un poquito, pero una cosa muy muy sencilla y espero que se entienda bien. Como voy a hacer un poquito de matemáticas, me voy a poner en un mundo que me da a mí la gana y entonces lo que voy a hacer es poneros una situación muy muy sencilla, que no será probablemente la más realista pero que sí nos ayuda a entender un poco qué cosas pueden pasar. Vamos a pensar un mundo donde tenemos una igualdad de mujeres y hombres, no una igualdad de que todos somos iguales, eso sería muy aburrido, no, una igualdad de distribución, es decir, que el género no nos da una distinta distribución de aptitudes, de formación, de preferencias, etc. ¿De acuerdo? Y vamos a pensar en un mundo en el que hay igual número de hombres que de mujeres. ¿Qué porcentaje de mujeres esperaríamos ver en los niveles laborales en este mundo? Bueno, pues en principio esperaríamos el mismo número de mujeres que de hombres. Por ejemplo, si tenemos que en el nivel 4 hay 10 puestos en una empresa, nuestro valor esperado es 5 y 5. ¿Esto significa que vamos a ver en todas las empresas, en todos los niveles 4 en este mundo de aquí, 5 hombres y 5 mujeres? Por supuesto que no. Pero, de alguna manera, lo que nos dice la estadística, la probabilidad, lo que nos está comentando es que si yo hago la media de todos los niveles 4, pues me voy a encontrar 50%, 50% o más o menos 50%. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, este sería lo que esperaríamos en este mundo, pero ahora vamos a añadirle un poquito de dinámica. Y os lo voy a motivar así. Bueno, a veces uno puede pensar que uno abre las persianas de este mundo y ya está, o podemos pensar que las evoluciones, y ahora me voy a ayudar de los procesos que modelizan evoluciones, vamos a pensar que las evoluciones, pues muchas veces tienen muchísima inercia. Y como ejemplo, pues os pongo este. El acceso de las mujeres a las aulas de la universidad se hace en el 1913-14 en ese curso y el día que se abren las puertas, pues no entraron en la avalancha todas las mujeres que querían ser universitarias. De hecho, bueno, pues empezaron a entrar pues muy poco a poco. De hecho, 20 años más tarde, ni siquiera entonces había un 50% como hay ahora o incluso más, sino que 20 años más tarde apenas se llegaba a un 7%. Es decir, incluso aunque las cosas vayan yendo lentamente a su estado, vamos a llamarlo equilibrio o estacionario, pues bueno, en la dependencia del pasado, y eso no voy a hablar de ello, pero bueno, podemos pensar en motivos de modelos, de sociología, etcétera, etcétera, en las que yo no voy a entrar. Pero en cualquier caso lo que vemos es que hay una fuerte inercia o una fuerte memoria de la evolución, en este caso del porcentaje de mujeres que acceden a la universidad. De la misma manera, pues por llevar dos ejemplos a lo largo de la charla, podríamos pensar que también la evolución del porcentaje de mujeres que van a la Orquesta Filarmónica de Viena, pues tiene una… la memoria tiene un peso, la historia tiene peso, ¿vale? Entonces las cosas, la evolución de las poblaciones, pues en este caso suelen ir pues lentamente. Bueno, entonces, bueno, no voy a poner muchas con ecuaciones, pero yo creo que esta se va a entender bien. Vamos a pensar en este… que entonces yo lo que hago ahora es modelizar mi porcentaje teórico de mujeres que acceden a la universidad o que van a la Orquesta Filarmónica de Viena, la voy a poner en función del tanto porciento de mujeres que había en el periodo anterior y del tanto porciento de las mujeres capacitadas que hay en la población, sea que tienen el bachiller en el caso de la universidad, sea que son intérpretes musicales con capacidades para entrar en la Filarmónica de Viena. Bien, ¿qué significa este 0,8 de aquí? Pues esto significa, si este número es muy alto, muy cercano a 1, lo que significa es que esta evolución tiene mucha inercia, ¿vale? Si esto es 0,99, pues tiene muchísima inercia. Si esto es 0,2, pues significa que esta evolución no tiene tanta inercia, no tiene tanta memoria del pasado, ¿de acuerdo? Bien, entonces esta combinación del tanto porciento de mujeres que veíamos en el periodo anterior y el tanto porciento de mujeres en la población, pues bueno, ¿qué pasa con ella cuando el proceso sigue su camino? Bueno, pues lo que nos interesa estudiar es, primero, si esto va a algún lado, si este porcentaje teórico tiene algún límite y si lo tiene, ¿cuál es? Bueno, pues podemos ver que efectivamente procesos de este tipo tienen un límite y además si el parámetro de la inercia, si esto es, no hay una inercia total, si no es 1, pues aunque la inercia sea muy grande, el porcentaje teórico de mujeres que van a ir a la Orquesta Filarmónica de Viena en este mundo ideal, iría al porcentaje de mujeres en la población. Lo mismo el porcentaje teórico de mujeres en el largo plazo que acceden a la universidad iría en este mundo teórico al tanto porciento de mujeres de la población. Luego, bueno, en términos de igualdad, pues esto parece que aunque haya una historia pasada que no nos ha ido muy bien, pues bueno, pues son buenas noticias. O sea, esto en términos de matemáticas lo que nos dice es espera y todo llegará. Bueno, pues igual es lo que está pasando, ¿no? Aquí tenemos el primer congreso en Filadelfia en el 1774, evidentemente de aquella no había mujeres, pasa el tiempo, pasa el tiempo, 2005, pues ya tenemos, aquí está, por si no lo habíais visto, ¿no? Bueno, igual es cuestión de esperar 300 años más, pues bueno, ya llegará el largo plazo, ¿no? Bueno, entonces esta sería una situación. Vamos a añadirle un poquito más a este modelo. Vamos a pensar que en este mundo, y vamos a introducir lo que vamos a llamar ahora sesgo, ¿de acuerdo? Y vamos a pensar que en este mundo, pues motivados por los resultados del eurobarómetro, le vamos a incorporar un nuevo parámetro. En los resultados del eurobarómetro se dice, la verdad que la lectura es positiva, ¿no? Se dice que además se habla mayoritariamente, los europeos y europeas pensamos que, pero dejadme que lo lea, pues como es, lo que tenemos es que hay un 28% de europeos y europeas que piensan que las mujeres tienen menos interés que los varones en puestos de responsabilidad. Bueno, esto es una opinión, pero hay un 21% de europeos y europeas que piensan que las mujeres no tienen las cualidades necesarias para ocupar puestos de responsabilidad. La buena noticia, como pone en el eurobarómetro, es que este es algo minoritario, pero bueno, digamos que algo hay. Entonces, vamos a poner esto, que le voy a llamar sesgo, lo voy a poner en el modelo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues yo tenía mi modelo de antes, vamos a mirar este que tiene números y se entiende mejor. Entonces, aquí lo que tenía es la inercia que está acompañando al tanto por ciento de mujeres del periodo anterior, ¿de acuerdo? Y ahora lo que tenía, este era, si no había sesgo y ahora si pongo 0,8, si multiplico ese porcentaje teórico por 0,8, lo que estoy diciendo no es que no se escojan a mujeres, simplemente lo que estamos diciendo es que como sociedad tenemos una visión sesgada como sociedad en agregado, no significa que todos la tengamos, pero sí en promedio. Y esto significaría que de cada 10 intérpretes musicales buenas, pues realmente como sociedad solo vemos 8, no es que no veamos ninguna, vemos menos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vemos un poco menos de lo que hay, si es 0,8 tendría que de cada 10 veo 8, si tengo 0,9 en promedio de cada 10 veo 9, es decir, veo menos mujeres capaces de las que realmente hay como sociedad y en agregado. Bueno, y ahora nos podemos hacer la misma pregunta, es decir, bueno, pues ahora con este sesgo, que aquí parece que no es demasiado alto, perdón, no es demasiado, eso es, como sesgo no es demasiado alto, el parámetro está cercano a 1, pues bueno, no parece que debiera tener mucha importancia. De hecho, bueno, yo cuando miro procesos de este tipo y pregunto a mis estudiantes, a ver, sin que hagan ni una cuenta, a ver a dónde va esto, pues la cuenta que hacemos, porque la intuición que solemos tener suele ser muy lineal, muy, en la cabeza sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos, pero intuitivamente poco más, las potencias no son muy intuitivas y las relaciones no lineales tampoco. Entonces, normalmente lo que hacemos es decir, bueno, pues el equilibrio, o sea, el largo plazo antes era el 0,5 en igualdad de población, pues si tengo un sesgo, un 0,8 de cada 10 mujeres veo 8, pues 8 por 5, 4, pues tengo 0,4, esta es la respuesta. Bueno, pues no, no, lo que sucede es que cuando hay inercia, la relación es muy lineal, no voy a entrar aquí, quiero que se vea mejor esto, que es mucho más gráfico. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues las relaciones, las relaciones entre sesgo y el resultado final, cuando hay inercia en el sistema, pues son muy no lineales y nos pasan cosas como esta. Y aquí, en este recuadro verde, os enseño lo que está indicado aquí. Aquí lo que hay es el parámetro de inercia, que es 1 menos a, con lo cual este 0,1 indica que el proceso tiene mucha inercia, ¿vale? Y en este proceso que tiene muchísima inercia, mucha memoria, la historia pesa mucho, ¿no? En cuántas mujeres entran a la Orquesta Filarmónica de Viena, por ejemplo, ¿no? La historia pesa mucho y cuesta mucho, incluye una mujer más, ¿no? Si la inercia pesa mucho, aquí lo que tendríamos es qué pasa en el largo plazo cuando no hay sesgo, es decir, cuando ese parámetro que habíamos puesto era 1, pues lo que os decía, en el largo plazo tendré que espalentar más, quizá 30 años, quizá 40, pero llega. Pero con un valor de 0,9, es decir, que de cada 10 mujeres veo 9, en el largo plazo lo que tenemos es que no llega ni a un 25% de la representación. Si voy a un valor de 0,8, que es pues una especie de sesgo, parece que es como lo que decía el eurobarómetro, ¿no? Como un 20% de gente que no, que esto de mujeres en la Filarmónica, pues no. Bueno, pues entonces llegaríamos que ni al 15% y con 0,7, pues ni al 10. Esto, bueno, si la inercia no es tan alta, bueno, pues los valores son mejores, pero aún y todo, como veis, pues bueno, pues lo que quiero resaltar aquí es que las relaciones son muy no lineales y además muy poco favorecedoras para el equilibrio a largo plazo. Perdón, bien. Bueno, entonces, ¿qué era lo que quería decir con esto? Bueno, pues que el sesgo de selección tiene un efecto altamente no lineal en la situación media de largo plazo y luego también que podemos complicar el modelo. No lo voy a hacer aquí, pero simplemente apuntaros, pues dos cositas. Por un lado, que también esto afecta a la participación, si hay costes de participación. Es decir, un pequeño sesgo en un proceso que tenga inercia, aunque sea poca, afecta mucho a la participación a lo largo del tiempo. Y por otro lado, algo que es un resultado que puede no ser demasiado intuitivo, es que ante un mismo sesgo medio en la población es peor, tienen peores consecuencias, un poco de población muy sesgada, por decirlo muy talibanes, muy en contra de que haya mujeres o lo que queráis pensar, el grupo social que queráis pensar en la población y el resto sea neutral, que que tengamos toda la población con exactamente el mismo sesgo medio. Bien, esto de la participación se ve, bueno, yo creo que una evidencia empírica que puede tener relación con esto, con esta idea, está en el artículo de estos autores donde ponen de manifiesto lo que pasaba con la selección de intérpretes musicales. Y es que cuando se introdujeron las audiciones ciegas en los 70 y 80 en las orquestas de Estados Unidos, incrementó en un 50% la probabilidad de que las mujeres candidatas pasaran las rondas de selección y encontraron dos tipos de resultados. Por un lado, aumentaba el tanto por ciento de mujeres contratadas respecto de las candidatas, pero por otro lado, aumentó también la participación femenina. Esto tiene su intuición. Si yo tengo que hay una probabilidad menor de que sea contratada una mujer, intérprete que un hombre, ante las mismas características y ante el mismo coste de participación, si la mujer se tiene que ir a Viena, tiene que estar tres días de hotel porque las pruebas duran tanto y tal, se tiene que pagar no sé cuánto, el hombre en las mismas circunstancias tiene que hacer lo mismo, el valor esperado de la ganancia de la mujer es menor, con lo cual se expulsará de la participación mucho antes. Bien, bueno, vamos a un poquito unas pinceladas sobre el efecto techo de cristal para que veamos que también las cosas no son lo que parecen. Por ejemplo, en este ejemplo, en este modelito, que lo recuerdo, es muy sencillo, lo que tenemos es unas probabilidades que tienen una inercia, mucha o poca, y que hay un pequeño sesgo. Bueno, ¿qué pasa? Un pequeño o gran sesgo, pero vamos, que hay algo de sesgo. ¿Qué pasa con la relación entre las probabilidades de llegar a un determinado nivel entre mujeres y hombres? Bueno, esto lo que estamos diciendo es que están todos aquí, ¿de acuerdo? Aquí el 5 es el nivel más bajo y estamos pensando cuál es la relación de probabilidades entre los que están aquí de llegar aquí. Y lo mismo para el LIBER 2. Bueno, pues lo que decimos es que esta relación de probabilidades cada vez es más pequeña. Eso sería el efecto techo de cristal incondicionado. Y nos encontramos que con este modelo, que parece intuitivo, pues lo que resulta es que efectivamente encontramos que hay un efecto techo de cristal. ¿Qué pasa si nos ponemos a trabajar y decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa con las probabilidades condicionadas? Que es algo que en la evidencia empírica se mira, se mira muchas veces cómo es la diferencia entre mujeres y hombres dado que han llegado a determinado nivel. Bueno, pues lo que podemos mirar aquí es, como digo, la relación de probabilidades y aquí lo que estaríamos mirando es cuál es la relación de probabilidades mujer-hombre de dar el salto del 0 al 1 o de dar el salto del 1 al 2. Bueno, pues curiosamente para este modelo lo que nos queda es que esta relación de probabilidades quizá contra lo que intuitivamente podríamos pensar, pues asciende. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un doble efecto de la discriminación que es lo que hay debajo de este modelo. Que por un lado nos está expulsando a mujeres del ascenso en la carrera y por tanto esto tiene un doble efecto que es que las que quedan, las que sobreviven, pues no lo tienen tan difícil al final como lo tenían al principio. Pero lo que estamos hablando es una probabilidad condicionada. Dicho de otra manera, cuando estamos hablando de brechas salariales o de techos de cristal condicionado a que se ha llegado a cierto nivel, medimos lo que medimos. Pero yo si quiero ver si hay techo de cristal o no en la política, por ejemplo, nos quedaríamos cojos si solo miramos cuánto ganan en media los presidentes del mundo. Porque entonces lo que hago es cojo los salarios, los sueldos de las mujeres que son presidentes y cojo el salario de los hombres que son presidentes. Y yo no sé lo que gane Ángela Merkel, pero imaginaros, hay más presidentas femeninas, pero si hubiera solo una que gana mucho, ¿es esto lo que tenemos que hacer? ¿Esto nos está diciendo que no hay brecha en la presidencia de los gobiernos? Como digo, nos falta una pata, ¿no? Que es la pata de la probabilidad de llegar, ¿no? Bueno, con esto acabo y me gustaría dejar claro un mensaje para que no se me malinterprete. Seguramente hay muchas otras causas que explican las diferencias laborales entre mujeres y hombres y no hemos entrado en ello. Hay muchas cosas que también están por ahí, que están dentro de la brecha salarial y que están dentro de la menor presencia en niveles altos. Y en ningún caso pretendo decir que el sesgo lo explique todo. Pero lo que sí digo es que cuando hay sesgo, lo más probable es que la igualdad no sea cuestión de tiempo. Y si no, pues bueno, a mí esta foto me sorprendió, debo decir. No sé para qué ha servido, pero en cualquier caso me sorprendió. Y acabo ya con unas palabras de Fátima Bosch, bioquímica, que dice que el camino del progreso no es ni rápido ni fácil, pero bueno, también hay algo de optimismo, ¿no? Yo diría que lentamente, pero como decía Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Es que ricasco. Es que ricasco. Bueno, yo creo que ha sido muy clara, teniendo en cuenta que la cosa no tenía su complejidad, a menos para los que no somos de matemáticas, lo has explicado con absoluta claridad. A mí me ha quedado bastante claro. Y ya se abre el coloquio. Por lo tanto, el que quiera intervenir para preguntar, pues que levante la mano y le pasamos el micrófono. Gracias por la conferencia. ¿Cómo cambiaría el resultado si el supuesto de partida de la igualdad no fuese cierto? Es decir, si la igualdad de valores, la igualdad de capacidades, la igualdad de características, de cualidades fuese falso, el resultado sería siguiendo el mismo. Quiero decir, probablemente nuestras capacidades, características, son muy distintas, las de los hombres y las mujeres. Muy distintas. Mayores y menores en valores muy distintos. Es decir, en un mundo dominado, derivado de una sociedad agraria, de una sociedad industrial, de una sociedad antes cazadora, en la que los valores masculinos predominan, hoy estamos ante un paradigma dominado, ante una sociedad creada por organizaciones, con organizaciones de valores masculinos. Y creo que los valores femeninos son muy otros, están mucho más relacionados con el contacto, con la relación con la biosfera, la relación con los demás. Es decir, no son peores ni mejores, pero son muy otros, y serían más acordes a otro tipo de organizaciones. Entonces la pregunta, repito, es, ¿cómo afectaría a los resultados del modelo que fuese falsa la hipótesis de partida de que los hombres y las mujeres tienen las mismas capacidades? Bien, gracias. A ver, este modelo lo puedes complicar fácilmente mirando que en vez del porcentaje de la población sea un 50%, si lo que tú dices es cierto, lo que tendríamos es que el porcentaje, que imagínate que dices, bueno, pues por lo que sea, en tal cosa, el tanto por ciento de mujeres que van a ser capaces de entrar en tal puesto, no se me ocurre el ejemplo, pero bueno, el que supongamos que hay uno, pues ahí el porcentaje teórico de población femenina que va a estar capacitada para ejercer ese puesto será menor. Entonces, en vez del 50%, lo haces exactamente todo igual con el 30, el 20 o lo que se te ocurra. Y entonces ahí lo que está diciendo es que hay una diferencia entre el tanto por ciento teórico, que sería ese 20% en tu modelo, lo que me estarías diciendo es, mira, yo pienso que en tal área, pues las mujeres nunca van a ser más del 20%. Lo que digo es que si además hay algo de sesgo, no solo no van a llegar nunca al 20%, sino que se quedarán muy lejos. No sé si te responde a la pregunta. Dicho esto, dudo mucho en que en condiciones laborales, no sé en otras cosas, pero en lo que es el del ámbito laboral, no se me ocurren muchos ejemplos, la verdad, de lo que dices. Debo decir. Quería preguntar si a grandes rasgos, así a grosso modo, este esquema se podía trasladar a otro tipo de desigualdades, por ejemplo, desigualdades de clase social o de formación o de oportunidades. Sí, bueno, de hecho, en este tipo de modelos, yo en términos de investigación estoy trabajando y, bueno, se pueden utilizar para más grupos. Es decir, este era un contexto muy sencillo donde estamos hablando de preferencias hombres y mujeres, y de un cierto sesgo, vamos a decir, en contra de las mujeres. Pero se podría, se puede, de hecho, extender y pensar que tenemos varios grupos sociales, incluso podríamos pensar en grupos que tienen preferencia por los miembros de su grupo y no los del otro grupo. Entonces, podríamos tener complicaciones en este sentido. Y sí, pero bueno, resultados así todavía no, yo no he visto mucha cosa. Pero bueno, en eso se anda ahora. Y me imagino, bueno, yo lo que intuyo que saldrá, bueno, por algunas pruebas menores que se hacen, es que, claro, el que mayor sesgo tiene, pues de alguna manera acaba dominando las cotas de poder en la población, a diferencia de los sesgos, y lo que acabas teniendo, si los sesgos son iguales, pero cada uno con los suyos, lo que haces es polarizar, en el largo plazo lo que tienes, eso yo creo que es bastante intuitivo, lo que haces es polarizar la población, por ponerlo de una manera muy burra, si mujeres solo eligen mujeres y hombres solo eligen hombres, pues dependiendo de cómo empieza el camino, pues tendrás empresas todas feminizadas y empresas todas masculinizadas. Y eso lo puedes pensar, pues con razas, grupos étnicos o grupos religiosos o cosas de ese estilo. En el planteamiento que te han hecho, la dificultad estribaba en saber si había, en el primer caso, un sesgo o se partía de una desigualdad de inicio. El tema es saber cuál de los dos casos es el motivo de esa diferencia, ese techo de cristal. Sin embargo, ha habido un momento en la ponencia que has dicho, por ejemplo, el acceso a la universidad que ya las mujeres superan el 50%. En ese ejemplo, por ejemplo, no pensarías en un sesgo, pensarías en una diferencia de géneros o de actitudes en el sexo que les hace más probable alcanzar la universidad. No sé, a ver, perdona si no he entendido la pregunta. Voy a... A ver, lo que entiendo es que, lo que me estás diciendo es, en el caso del acceso de mujeres a la universidad, vamos a decir, en términos agregados, hemos alcanzado el estado estacionario, más o menos, ¿no? El estado de largo plazo. Superado, incluso. Bueno, superado. Yo creo que las cosas, pues, bueno, quizá al final acabará estando como el tanto por ciento de la población, pero aún más menos, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, depende de otros factores. O sea, yo creo que, claro, este modelo es un modelo muy de laboratorio. Hay muchos otros factores que inciden en el acceso de hombres y mujeres a la universidad. Y podríamos hablar largo entendido de lo que ha pasado en los últimos años, el descenso que hemos visto ahora, etcétera. O sea, yo creo que hay... Claro, lo que sucede aquí, que yo no sé si podemos entrar ahora, porque sería un debate muy interesante, es también si las preferencias son lo que solemos llamar endógenas. Es decir, lo mismo que la participación puede estar motivada, la participación en un mercado laboral puede estar motivada por tus probabilidades de tener un trabajo ahí, la participación en el sentido de ir a estudiar una carrera u otra, también, yo creo que también tiene mucha inercia. De hecho, si uno ve la evolución de la universidad, de nuestra universidad, la Universidad del País Vasco, de la Universidad en Cifras, pues vas viendo cómo están evolucionando el porcentaje femenino en las distintas carreras y ves que esto no es estático, que realmente hay mucho peso de la historia. Entonces, a mí, bueno, no sé, no soy ninguna experta en sociología ni en nada de esto, pero me cuesta pensar que en el acceso a la universidad estemos en el estado estacionario por carreras, por áreas de conocimiento. No sé, no sé. Lo mismo que creo que en el año 1930 nadie podía pensar que era solo el 7% el que iba a ir a la universidad, pero era lo que veían en ese momento. Ahora vemos, pues sí, que hay carreras que tienen mucha menos representación femenina y otras que tienen mucho más. A mí me cuesta pensar que estemos ya en ese estado estacionario. No sé, mi hija o mis nietos sabrán un poco más, pero no sé a dónde iremos, pero no diría que estamos ya en ese estado. Gracias. 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 De otra manera, ahora mismo hay muchas más juezas, no sé si dice así, que jueces, o sea, jueces hay más y probablemente ahí hay un punto de preferencias, no digo que haya en el total, sino en las que acceden a las que aprueban las oposiciones de juez. Entonces, ahí entiendo que puede haber, no sé si preferencias o capacidades específicas para superar esas pruebas. Y el otro factor, por ejemplo, que actuaría en un sentido contrario, sería el de la, yo suelo utilizar el ejemplo de la maternidad. En el caso de las mujeres que tienen hijos, los costes que eso representa en términos de carrera profesional, eso es modelable también, estas dos cosas. Sí, yo, bueno, de la segunda sé menos, de la primera creo que puedo decir algo más, más como usuaria que como investigadora, porque bueno, pues el tema me interesa y la verdad que todo lo que hay sobre análisis empírico y evidencias empíricas o experimentos sobre preferencias, pues todo lo que llega a mis manos me lo leo. Y yo, lo que se ve es que en el término de preferencias no hay tantas diferencias como uno puede pensar a priori. Es decir, yo creo que lo que el mercado laboral que vemos no refleja las preferencias diferentes que pueda haber entre mujeres y hombres. Lo que sí hay, yo creo que efecto de muchas cosas es que dependiendo del tipo de preferencias que tenga una mujer y dependiendo de las expectativas que tiene de encontrar trabajo en lo que a ella le gusta, pues se decantan por ejemplo más por el sector público que por el sector privado. Entonces, hay un tamaño tema de las ingenierías, arquitectura, etcétera. Bueno, pues históricamente yo creo que ahí todavía hay muchísima inercia de que ha sido un nicho pues donde las mujeres en general lo tenían más difícil que los hombres. Pero en términos de preferencias por ciencias, por letras, por cosas de estas y de cómo actúan las mujeres en términos pues de cómo resuelven, pues yo qué sé, desde un problema matemático a una situación del tipo que sea, pues no hay demasiadas diferencias. En cualquier caso, lo único que hay que hacer en el modelo, si esto es así, es poner la distribución de preferencias, tendríamos la distribución de preferencias de los varones, la distribución de las mujeres y esto efectivamente es modelable. Lo que nos da este tipo de modelos es, nos mira cómo actúa el sesgo para alejarnos de la situación de equilibrio. Es decir, imaginemos que realmente hay preferencias diferenciadas por sexos y que tenemos que las mujeres pues prefieren, que es verdad, que ingeniería prefieren solamente un 30%, frente al 70% de varones. Si esto es la situación, si esto fuera la situación de largo plazo y no hay sesgo, lo que encontraríamos es que en las empresas de ingeniería acabaríamos viendo 30%, 70% y esto sería el equilibrio y sería única y exclusivamente debido a diferencias en preferencias. Yo lo que intento apuntar es que si hay un sesgo nos va a alejar mucho de ese largo plazo en equilibrio y todo sería modelable, pero ese efecto que se ve ahí seguiría estando exactamente igual, aunque hombres y mujeres seamos diferentes, pues que lo somos en algunas cosas, seguramente si hay diferencias significativas. Y lo otro, ah, lo de esto pues no puedo decir mucho porque esto es algo que es un problema bonito y yo, vamos, no desconozco y si alguien por aquí, estudiantes no veo mucho, pero bueno, creo que esto para el futuro tiene campo. Esto tiene mucho que ver con el tiempo. Aquí hemos hablado pensando en la probabilidad de acceder a un determinado nivel y lo que estás pensando es que hay unas oposiciones que son en tal fecha y se presentan unos y otros. En ese tipo de problemas se analizan más con lo que se llama las dinámicas de duración, es decir, que este es otro problema que es cuánto tarda una mujer en ascender en la escala laboral. Y ahí sí que, bueno, pues el tema de la maternidad o los tiempos pues puedan ser diferentes. De nuevo, si el mundo fuera totalmente neutro y lo único que hay es un decalaje por periodos de maternidad, pues lo que veríamos es que simplemente lo que hay es un retardo en las fechas. Pero de nuevo, el efecto del retardo no es lineal, sino que cuando uno pierde el tren, pierde el tren. Con lo cual no es que vayas a tardar dos años más, es que ya no coges el tren nunca, ¿no? Pero eso yo creo que es otra más complicada, a mí se me hace mucho más complicado. Hola, habías comentado que sobre el tema del techo de cristal, los estudios que se hacían dejaban ver que era más notable a medida que se ascendía en el escalafón profesional, podría ser. No sé si me podría responder la pregunta, pero ¿sabes si en estos estudios se tiene en cuenta, digamos, para ponderar el resultado el tema de las preferencias que comentaba Iñaco? Por ejemplo, en medicina se hace un estudio sobre las probabilidades de que una mujer llegue a un puesto alto en la escala profesional en medicina. ¿Se tiene en cuenta el porcentaje de médicos estudiantes en la universidad, de hombres respecto a mujeres? Para equilibrar el resultado, porque si hay muy pocas mujeres, o perdón, muy pocos hombres en la universidad respecto a mujeres, supongo que eso influirá también luego en los resultados ya a nivel profesional. Bueno, esto tiene que ver con lo que le estaba comentando antes a Iñaco. Para poder saber esto, para que no nos pase lo de a Manolito con a Falda, para poder hacer eso necesitamos seguir a la población. ¿Qué es lo que sucede? Que en la mayoría de los casos los datos que tenemos son datos agregados. Y entonces es muy difícil hacer eso que tú dices. Claro, si yo sigo a una mujer a lo largo de su vida laboral y sigo a su hombre homólogo a lo largo de su vida laboral y son exactamente iguales en preferencias, aptitudes y eso, yo puedo mirar. Y si tengo una muestra de mujeres iguales y una muestra de hombres iguales, ya está. O sea, ya el mundo, a mí como estadística, pues ya lo tengo todo. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente lo que tienes son datos sin más de cuánta gente está en la escala directiva, de cuánta gente está en la escala tal, o sea, de cuántos están. Y entonces te encuentras con que, encuentras una diferencia. Y entonces luego viene el por qué. Bueno, y dices, bueno, pues será porque las mujeres que están han tenido unas preferencias distintas. Depende, ahí ya empieza a rozar mucha ideología, claro. Uno piensa, pues será porque no quieren. Otros pensarán, no, pues será que no han tenido oportunidades de entrar. Cada uno empieza a echarle, bueno, pues su propia imaginación. Cuando haces, cuando miras la duración, ahí sí que tienes más, por ejemplo, en resultados de desempleados versus empleados, porque ahí tenemos la encuesta de población activa y, bueno, pues ahí tienes mucho más hecho. Pero lo que tú dices, yo, bueno, yo desconozco. Eso no significa que no haya, simplemente que yo desconozco ese tipo de análisis. Y, claro, lo que sí hay también, por otro lado, son experimentos en los cuales, pues se pone a hombres y mujeres a decidir y a decidir, bueno, que tienen que nombrar comités o que tienen que nombrar grupos para hacer determinados trabajos y ver cómo eligen. Y ahí sí vemos que en general, y mal que nos pese, hombres y mujeres tenemos sesgo. O sea, nos dicen, bueno, pues encuentra un grupo para, saca de aquí un grupo de cinco personas porque tienes que hacer cuentas, si el que gane se gana unos cuantos euros y tendemos, si lo que nos piden es hacer cuentas, tendemos a elegir más hombres que mujeres. Y, o sea, esto, o sea, el sesgo sí que hay evidencia empírica de que todavía se mantiene y sobre preferencias, pues hay mucho hecho, pero, bueno, yo de lo único que te puedo hablar es que lo que sí parece que hay constataciones es que en contexto, es decir, en términos laborales y en términos de cómo se comportan las mujeres, en general hay lo que se llama una mayor aversión al riesgo, es decir, las mujeres en general tomamos decisiones con menos riesgo que los varones. Lo que sucede luego es que esto cuando vas arriba en los niveles tiene que ver con el efecto este de que has dejado mujeres por el camino y las que quedan normalmente pueden ser incluso más arriesgadas que sus homólogos. Entonces, esto, hay muchísimas cosas hechas. De hecho, bueno, hay un artículo que tiene que ver con esto de Lehman Brothers que está, el título es Lehman Sisters, ¿no?, que trata de ver qué hubiera pasado si en vez de Lehman Brothers hubieran sido Lehman Sisters. Pero, bueno, ahí digo, la literatura es extensísima y no es contundente, no son contundentes los resultados. Bueno, enhorabuena por la conferencia realmente, yo creo que nos has aportado por lo menos a mí mucha información. Y sí es cierto, o sea, yo para mí que he aprendido hoy de tu conferencia, pues realmente el coste de oportunidad, estoy aquí, ¿no? Es decir, lo que has dicho y eso es efectivamente es un factor que nos limita muchísimo a las mujeres a la hora de tomar decisiones arriesgadas, adversión al riesgo, efectivamente. O sea, medimos mucho más eso, el que podamos no ser candidatas, el rechazo y efectivamente tenemos quizás menos confianza en nosotras mismas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la conferencia, efectivamente. Gracias a ti. Hola, Eva. Quisiera volver al caso de la universidad, donde has comentado como que aproximadamente ahora ya se encuentra en torno a 50% de hombres y mujeres las que cursan las carreras universitarias, considerando el promedio de las diferentes carreras. Sin embargo, a medida que va aumentando el nivel de estudios, va bajando. Es decir, el número de doctorados ya aproximadamente, es algo menor el número de mujeres doctores a hombres, aunque más o menos esté equiparado. Y el salto se produce ya a la hora de realizar, de empezar la carrera profesional en la universidad, ¿no? Donde ya el número de profesores universitarios, la relación entre hombres y mujeres, pues es aproximadamente, no sé bien las cifras, en torno al 30% de mujeres con respecto al de los hombres. El número de catedráticos con respecto al de los hombres ya es bastante menor, es en torno al 10%. Con lo cual, ahí hay un techo, o sea, en la universidad tenemos un techo de cristal realmente importante, ¿no? Y lo, si no recuerdo mal, lo realmente preocupante es que tampoco se observa una evolución en el tiempo en estas relaciones, en las relaciones que hemos comentado de profesores y catedráticos, ¿no? Entonces, quisiera saber tu opinión al respecto. Es decir, es porque es una situación en la que la inercia es aún muy grande, con lo cual tenemos que esperar más hasta conseguir ese estado de equilibrio, o por el contrario, ¿hay un sesgo ahí que nos hace que estemos próximos al equilibrio en una situación tan desigual como esa? Bueno, dejo las matemáticas entonces para responder. Porque si me preguntas mi opinión, y no tengo ningún modelo detrás ni nada de eso, pero desde luego mi opinión es de que en la universidad, aunque solemos creer que somos muy meritocráticos y que lo que nos importa es el currículum y tal, ahí, de nuevo, en términos agregados, sigue habiendo bastante sesgo. Sigue habiendo bastante sesgo. De hecho, bueno, no sé si conoces, pero hay un experimento que se hizo con universidades americanas, que es muy conocido entre la academia, yo creo que por el shock que nos supuso, porque pensamos que en la academia esto no pasa. En la academia tú eres tu currículum, tus publicaciones, tu tal, y aquí da igual el sexo. Bueno, pues enviaron dos currículums exactamente iguales a distintas universidades americanas de alto prestigio y tenían que evaluar. Los dos iguales, lo que pasa que en uno él se llamaba John y en otro ella se llamaba Jennifer. Bueno, pues en media John conseguía el trabajo significativamente mucho antes que Jennifer y además se le pagaba 4.000 dólares más al año. Y esto, decir, bueno, pues no parece que sea mucho. Yo insisto, el efecto del sesgo a lo largo de la carrera es brutal. La expulsión de la participación a mí me parece que es brutal. Y yo creo que la inercia es muchísima porque realmente en la universidad, bueno, pues tenemos por suerte una trayectoria larga y la manera de hacer de la academia pues es muy parsimoniosa. O sea, nos cuesta mucho dejar huecos libres, por decirlo de alguna manera. O sea, nos cuesta muchísimo. Si se está en comisiones uno piensa que pertenece ya a ese sitio y entonces no es tanto que no queramos que nos venga el relevo, sino que simplemente no queremos dejar de estar, ¿no? Entonces, claro, si las personas que han estado históricamente en ciertos órganos, en tribunales, en comités, han sido hombres, pues no es que no quieran que estén mujeres, es que no quieren salir ellos. Entonces, yo creo que es difícil. Pero esto, insisto, es una opinión solo fundamentada en mi propia percepción y muchos años oyendo muchas cosas y con un montón de anécdotas personales que, bueno, que no soy tan mayor y que he tenido que oír, ¿no? Y, bueno, pues esas cosas todavía, por desgracia, pues pasan. Yo creo que hay las dos cosas. Hay sesgo y hay inercia y creo que solo el largo plazo es malo. O sea, que sí, o la sociedad sí lo quiere. Otra cosa es que no lo queramos y nos parezca bien cómo están las cosas. Pero yo creo que dejando solo que la vida fluya no se arregla. Buenas tardes. Has hablado de que un pequeño sesgo puede hacer un cambio muy grande. ¿Es posible un sesgo de valor 1, digamos? ¿Quieres decir total o...? Uno es que no hay sesgo. Eso es. Uno es que no hay sesgo, o sea que somos neutros. ¿Es posible la completa falta de sesgo? Ojalá. Ojalá. Yo pienso que sí. Bueno, no sé. Ahora sí. Mañana seguramente pensaré que no. No, pero no. Porque si hablando que una muy pequeña población con una ideología puede crear un cambio o una diferencia tan grande de lo que podríamos esperar, es posible que entonces, eso, que casi toda la gente tendría que ser muy parecida y además esa gente que no fuese igual haría un cambio muy grande todavía. Bueno, yo creo que para eso nos regulamos las sociedades. Ha dicho Iñaco al principio que esto, o sea, yo lo he enfocado porque no vamos a estar poniendo ejemplos de todos los sitios, pero yo en general, bueno, normalmente hablamos de mujeres y es el mismo análisis que se hace como cuando hablamos de minorías. Lo que pasa es que, claro, mujeres no somos minorías, pero en cualquier caso, yo creo que precisamente por esto, porque es imposible que la sociedad esté totalmente insesgada, porque es que tenemos preferencias para todo. O sea, es que incluso en los nombres, si nos hacen elegir de una lista de nombres, tendemos a preferir lo que nos es más afín, más conocido. Y esto yo no creo, esto pues, los biólogos igual me ayudan a entender esto, pero esto es lo que sucede. Con lo cual, yo creo que esto, hay que tener claro que las posiciones en la sociedad no son de libre mercado, porque el libre mercado nos llevaría a situaciones que yo desde luego no quiero para mi sociedad. Y es que si lo dejamos así, si no protegemos a las minorías, esto se nos va por propia inercia y sin mala fe. Sí, sin mala fe. O sea, nos quedamos sin mujeres, nos quedamos sin determinados grupos étnicos, sin determinadas lenguas, o sea, y sin mala fe, simplemente dejando que fluya. Por lo tanto, yo creo que las leyes por algo están y las sociedades nos regulamos de tal manera de que democracia sí, pero protegiendo de alguna manera minorías, porque si no, pues insisto, o sea, lo que la evidencia nos dice, y esto lo miréis por donde lo miréis, en los ensayos que hay psicológicos, en estudios sociológicos, etcétera, yo lo que, desde luego, lo que yo conozco siempre es que los grupos humanos preferimos lo que nos es cercano, lo que nos es cercano. Entonces, en el momento en que empiezas a tener mayorías o empiezas a pensar en representaciones, tiendes a pensar en lo que ves y sin mala fe. Yo voy a pensar que Montoro no tenía mala fe, ¿de acuerdo? Y dejarme ya así, ya fuera de esto, que no tenía mala fe. Pero imagínate que tenía 10 personas a las que le dijo, oye, darme un nombre, darme un nombre. Yo he mirado, me he puesto a mirar los currícula de los que ha nombrado. Y os aseguro que al menos el 30% son mujeres con un currículum de ese nivel. Quiero decir, no es que no haya, puede que no haya el 50%, eso yo, como decíamos antes, puede que no haya. Y no, yo no compro que haya el 50%, pero al 30% sí, de economistas con ese currículum parecido, 30% hay, sé de lo que estoy hablando. ¿Había el 30% hay? No, pero si les dijo, oye, buscarme nombres entre economistas que sepan de esto. Y sin mala fe, aquellos 10 a los que pregunto, esos 10 a su vez pensaron en un nombre y pensaron en un nombre. ¿Por qué? Porque mayoritariamente lo que ven es eso, y cada uno de ellos les trajo un nombre, y era esto. Entonces, ahora Montoro es la sociedad. Vamos a ver, ¿no? Entonces puede quedarse como está o tener una idea de que, leches, aquí ha pasado algo. Esto es lo que hacemos con las leyes. Nos regulamos y nos corregimos porque nuestros comportamientos, si nos dejamos llevar, a veces nos llevan a sitios que no queremos. Entonces, yo creo que lo único que digo es que, como estás diciendo, con un sesgo, pero a veces, y por eso yo no le he llamado en ningún momento, creo que he hablado de discriminación, porque a veces ni siquiera es consciente. Simplemente, pues no vemos, no vemos lo que hay. Es como estar en una habitación y no ver una parte de la habitación. Pues no le pongo ni mala fe, simplemente, pues esto, es la costumbre o lo que sea. Y esto es, yo defiendo que las leyes regulen cosas porque no todo es libre mercado, en este caso hablando de mercado poblacional, de alguna manera, si me dejáis. Sí, al principio has metido, has puesto cifras de que se ha reducido el número de ejecutivas por la crisis. ¿Cómo metes eso, la crisis, en una modelización matemática? Pues me voy y lo pienso. No sé, no sé, sí, a ver, esto sería un shock, ¿no? Entonces, lo que tendríamos ahí sería un efecto que es antes de la crisis, después de la crisis, pero bueno, sí, lo puedes introducir como un cambio estructural en tu esquema, pero bueno, vote pronto, pues no sabría decirte, dependiendo para qué. Sí, que lo que quiero es modelizar en la población de ejecutivas, pues dependiendo para qué, si es brechas salariales, no sé. Hola, muy buenas noches. Yo soy alumna de Sarrico, soy estudiante de economía, ¿no? Buenas. Pues mi pregunta era saber si de alguna manera podemos, o sea, a través de las políticas de igualdad de género, de lo que es el feminismo, ¿no? Bueno, podríamos intentar reducir de esa manera lo que es el sesgo a la hora, pues, por ejemplo, de conseguir un trabajo, de aspirar a un puesto importante en el ámbito laboral. Hombre, yo, y de nuevo ya es mi opinión, yo defiendo esto. De hecho, bueno, ahora estoy, me encuentro trabajando en Alemania y esto es curioso porque allí, bueno, no sé si habéis oído, creo que hoy ha salido ya que, bueno, que la noticia de Angela Merkel, que ya, bueno, pues se va a establecer cuotas en las empresas que cotizan en Alemania. Era muy reacia, muy reacia por esta percepción, bueno, pues que es, que yo creo que tiene su base, ¿no? Que es dejar que las cosas fluyan, ¿no? O sea, yo creo que en general, en muchos ámbitos, pues podemos pensar que, oye, ya, o sea, como la regulación de los mercados, así, ¿no? Que todo fluye y el mercado ya nos llevará a la situación de equilibrio idónea, ¿no? Entonces parece que imponer cuotas o que regular, sobre todo, tú que estás estudiando economía, tienes como una sensación de pérdida de eficiencia, ¿no? Pero claro, esto es cierto en situaciones ideales, ¿no? En situaciones ideales, sociedades ideales y métodos de selección que no recogen el sesgo que haya en la población o las distintas maneras de mirar, ¿no? Y claro, el mundo ideal, pues no existe en ese sentido. O sea, tenemos sistemas de votaciones que tienen que corregir ciertos efectos. Tenemos, o sea, tenemos que regular precisamente porque nos levantamos por la mañana y hacemos cada uno lo que es mejor para cada uno mismo y esto no funciona, ¿no? Entonces yo desde luego defiendo que, bueno, con toda la flexibilidad del mundo, porque, bueno, no en todos los sitios se puede hacer todo, pero sí que creo que hay que mirar y que hay cosas que yo creo a mí, ya como opinión personal, son inaceptables, ¿no? Yo creo que ya hay ciertas fotos que uno sigue viendo o ciertas imágenes que a mí me parecen inaceptables y que no hay la excusa de que no hay. Y mientras eso siga pasando, yo creo que tenemos que estar, pues bueno, tenemos que estar mirando. Pero insisto, para cualquier grupo, para cualquier, o sea, no, el representante mundial no es un perfil. Yo creo que, bueno, esto ya es una cosa más de estadística, ¿no? Que parece que la media, como tendemos a pensar que la media es representativa, pensamos que podemos sustituir una población por su media. Y que va a representar, no, no. Lo bonito que tiene, yo creo que la parte bonita que tiene, y por eso yo creo que a mí también me gusta el estudio de probabilidades, es hacer las cosas reconociendo que hay diversidad, ¿no? Reconociendo que hay diversidad. Y cuando tienes mucho para poder representar, tienes que poder recoger todas las sensibilidades. Entonces no vale con que siempre la media sea el representante, ¿no? O que no, porque entonces siempre tendríamos que el representante mundial, pues es un varón, no sé cómo, pues esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero claro, si las maneras de elección son de tal manera que siempre favorece que se elija el representante medio, cuando vamos ascendiendo, siempre se van achicando las, las, la dispersión, la diversidad de la población, ¿no? Bueno, de hecho, sobre esto hay mucho hecho en términos de diversidad en Estados Unidos. Bueno, la verdad que tienen bases de datos magníficas sobre este tipo de estudios. Y vas viendo, ya no estoy hablando solo de mujeres y hombres, sino en términos de grupos de poder, pues como al final la élite, la élite, pues son varones blancos de ciertas regiones y, bueno, o sea, hay un techo de cristal, pero no para las mujeres. Pues como decía el informe del comité de Glass Sealing, pues es en general para las minorías. Insisto, y además sin mala fe, sin mala fe, pero bueno. Hola. Realmente los empresarios, la patronal, el sesgo, el sesgo negativo ante las mujeres, pues claro, como es la élite, es más pronunciado. Entonces, realmente, directivas hay pocas mujeres, pero también por otro lado, efectivamente, no es con mala intención porque ellos que se juegan su dinero, porque realmente apuestan, realmente, pues por algo pensarán que sus directivos, ellos, de momento, los prefieren hombres en vez de mujeres. Y ese sesgo negativo, realmente, como se está jugando su dinero, pues creo que no tendrán muy en cuenta, sino tendrán, lo verán, que tienen los hombres, entre comillas, para ellos otro tipo de cualidades que puede ser que las mujeres no tengan. Aunque también es verdad que en el sector público, yo creo que hay un menor sesgo respecto a las mujeres que en el sector privado. Bueno, es un comentario, pero a ver cómo lo ves, lo que te he comentado, si lo habéis estudiado. Bueno, yo eso no, pero sobre eso, efectivamente, sobre eso sí que hay mucho hecho, sobre el tema de la eficiencia, ¿no? Y la, de hecho, los últimos estudios que hay, los últimos años, se estudia mucho la importancia de la diversidad y el buen efecto en la eficiencia de las empresas. Es decir, la diversidad es un factor positivo a la hora de la obtención de beneficios. Es decir, esta idea de que, bueno, allá sabrán los empresarios cómo eligen, que lo hacen con su máximo beneficio, bueno, pues es una idea, pero lo cierto es que esto no, los datos nos dicen que esto no funciona así. O sea, que la realidad, pues es bastante contundente, puede que igual no tengan tantísimos beneficios como hubieran tenido de otra manera, pero bueno, igual están más contentos, yo qué sé, están, pues más a gusto, que también eso pues tendrá su valor. Pero en términos de beneficios económicos, lo que obtenemos es esto, lo que se ve es que la diversidad es un factor positivo. La explicación que hay en economía, y yo, vamos, creo que tiene sentido, es cuando tú estás en un grupo de gente diversa, te fuerza a ser muchísimo mejor argumentando. O sea, si tú estás, si eres el jefe y tienes a cinco que son igual que tú y que te dicen a todos que sí, y yo qué sé, pues no te esfuerzas mucho. Digamos que tu nivel intelectual, pues no, parece que crezca mucho. Esto, dejarme exagerarlo así, de una manera, ¿no? No hablo solo de género, sino en general eso, de diversidad del grupo que tienes. Sin embargo, si tienes un grupo diverso, bueno, pues esto te supone argumentar, contraargumentar, llegar a consensos y, bueno, entonces yo lo único que puedo decir es esto. No, no he trabajado nunca en ello, pero la evidencia empírica que hay favorece la diversidad en los grupos de dirección. O sea, esto da a favor de la diversidad de grupos de dirección. Por otro lado también, bueno, pues encuentras, y esto yo creo que es coherente con lo que vemos en este modelo, que es que un sesgo lo que hace es expulsar a mujeres que serían igual de buenas o mejores que los homólogos varones que han llegado, encuentras con que en media las mujeres consiguen más para su empresa o para su grupo en ciertos órganos de poder que sus homólogos varones. Es decir, esto tiene sentido. Si les ha costado más llegar, si llegan menos, llegan, pues las que llegan son mejores que la media de su grupo, ¿no? Bueno, pues estas cosas, o sea, evidencia sobre esto sí que hay, sí que hay bastante. Pero insisto, aquí lo que mide son, pues bueno, pues como de bien va la empresa, beneficios que tiene, lo bien que esté el grupo directivo y lo a gusto que esté, pues estas son otras cosas que no aparecen, no sé. Yo en lo que conozco no están medidas, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra intervención posible, pero yo creo que ya es razonable ir acabando. Para acabar, yo quería hacer tres observaciones. Una, no me puedo resistir, que cuando yo tuve que escoger colaboradores, colaboradoras para un equipo rectoral, me dieron muchas más calabazas las mujeres, ojo al dato. Dos, que en el trabajo de Jennifer y Jones, las mujeres cuando tuvieron que puntuar, puntuaron comparativamente peor que los hombres a las mujeres, también. Bien, y mi tercera observación es que aquí ha habido 40 mujeres y 50 hombres en esta sala. Creo que no estaríamos significativamente diferentes del 45% con esta muestra. Se han ido 17 personas, de las cuales 3 eran hombres y 14 eran mujeres. Pues cada uno que lo interprete, cada uno que lo interprete como mejor le parezca. Bien. Sí, pero que yo no he, ya, ya, pero, no, pero por favor, que no. No, 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 pero si a lo mejor, no, 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 a ver, déjame, pero si no lo he valorado, si simplemente... Pero ya lo has dicho. Es un hecho, no, 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 pero la interpretación que has hecho tú es una interpretación perfectamente posible. Sencillamente, lo que he querido poner de manifiesto es que hasta en situaciones como esta se producen diferencias. Yo no he atribuido esas diferencias a ningún fenómeno en concreto. No he atribuido a las mujeres menos interés en el debate que a los hombres, ni muchísimo menos. Simplemente me he limitado a contar, lo he contado por casualidad, porque se me ha ido quedando en la cabeza los números, y lo he dicho para acabar, simplemente porque era un dato estadístico. De verdad que en mi ánimo no hay ninguna intención... Porque acaso a uno de los presentes lo interpreta más. Vale, vale. Ya, ya, yo de verdad, si alguien lo ha interpretado en ese sentido, por favor, que no lo interprete, que mi intención era absolutamente inocente, de verdad. Esto me pasa por hacer comentarios al margen, no debiera, o sea, de verdad. Pido disculpas si se ha podido interpretar de ese modo, de verdad que no era mi intención. Es que ricasco, Eva, muchas gracias. No, simplemente que yo tampoco me puedo reprimir en que eso no contradice para nada lo que hemos estado comentando. Pero que no era mi intención, era un simple apunte al margen, nada más. O sea, ¿en qué momento se me ha ocurrido? No lo vuelvo a hacer, de verdad. No lo vuelvo a hacer, encima que se me ocurrió organizar esta sesión en mala hora, en fin. Muchas gracias a ti, Iñaco. Bueno, para despedirnos, como siempre, dos notas. Una es que ahí fuera hay unos papeles para quien quiera recibir información de los eventos que organiza la cátedra. Lo digo con el mail, porque ha venido gente de perfil muy diferente al que suele venir habitualmente, cosa que es, en cierto modo, explicable. Y la segunda cosa es que la próxima sesión trataremos del origen del universo, que no solamente se cumple un aniversario importante en relación con el Big Bang, sino que, además, este año, sino el 50, ¿no, Aitor? Si no me equivoco, 50 aniversario desde que se propuso el Big Bang como instante del fin de expansión inicial del universo, sino que, además, se acaba de hacer una observación muy importante en cosmología, y yo me imagino que eso también será motivo de la conferencia que tendremos dentro de un mes. Así que, quedan todos ustedes emplazados. Es que ricasco. Gracias. 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 Gracias.